Y es importante también entender el origen. Antes hablábamos del origen de Gabriel, que viene de una familia croata o yugoslava realmente y catalana, y Kast viene de una familia de origen alemán vinculada al partido nazi. Yo creo que eso es importante también restacarlo. El padre, de hecho en los últimos días salió, el abuelo había sido parte del partido nazi, el padre de José Antonio Kast había sido miembro del partido nazi, y son de las comunidades alemanas que después de la Segunda Guerra Mundial se instalan en Chile. Por lo tanto, una educación muy marcada por eso, muy marcada por el rigor alemán característico de algunas comunidades alemanas en Chile, y que él viene también de una figura que es muy vinculada al pinochetismo. El de las juventudes fue parte, por ejemplo, de la campaña a favor de la continuidad de Pinochet durante el plebiscito. Es un diputado luego por el partido de la UDI, que es un partido creado por el aparato pinochetista. Y fomentado por el aparato pinochetista. Y en los últimos años rompe, especialmente con los sectores más liberales o más demócrata cristiano, que podía encabezar Piñera o algunos sectores de Chile Vamos, y se escora hacia la derecha, haciendo una alianza hoy. Y eso también es interesante, porque en América Latina también han aparecido mucho en los últimos años los movimientos evangélicos fundamentalistas. No digo que todos los evangélicos sean fundamentalistas, ni mucho menos, pero hay sectores del mundo evangélico, como del mundo católico, que tienen una tradición muy fundamentalista respecto al aborto, respecto al matrimonio homosexual, respecto a temas valóricos, pero que es un voto muy duro, un voto muy militante, que lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Brasil. Aquí también tiene el fenómeno, de hecho la coalición se llama Frente Social Cristiano, una inspiración muy evidente de por dónde va, y también vinculado a sectores del ejército, a sectores, lo que en Chile se llama la familia militar, que es un voto muy duro, muy pinochetista, y que hoy apoya a Kast. Entonces, viene en esa oleada, o en esa internacional de la extrema derecha, que hemos visto aparecer en diferentes países, en la región, Bolsonaro, o en Argentina, en las últimas elecciones, donde también aparecen estos sectores libertarios, con una concepción bastante extraña, desde mi punto de vista, de lo que significa la libertad. Y ahí Kast tiene dos temas que para mí son claves, que es el tema de la migración. En Chile en los últimos años ha llegado mucha gente de América Latina y del Caribe al país, y por lo tanto es uno de los temas de debate en la última década. Una visión de anti-inmigración, hay que construir un muro, eso lo planteo en la campaña. Y el otro tema es el tema de la seguridad, que es un gran tema en América Latina, en Chile especialmente, y que atrae, por lo tanto, a un sector, o mayoritariamente del pinochetismo, a un sector del mundo evangélico, y también a mucha gente que quizá no es de extrema derecha, pero sí tiene miedo, tiene inseguridades ante la situación, que lo comentaba Óscar, de lo que significaría el proceso constituyente, de la situación de la pandemia. Y ven Kast, pues una especie de, bueno, redentor, por así decirlo, o de seguridad, ¿no?, que le puede aportar, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va un poco el perfil de Kast, ¿no?, muy similar a Trump, Bolsonaro y diferentes fenómenos que he visto, ¿no? Óscar. Bueno, para mí José Antonio Kast, precisamente como dice Héctor, un poco, perdón, todo de nuevo, Boris quiere hacer muchos cambios, en parte José Antonio Kast está de acuerdo con esos cambios, pero él tiene una propuesta de más calmada, o sea, vamos más despacio, sobre la inmigración, claro, hubo aquí una inmigración desmedida, una entrada de ilegales espantosa, entonces, la verdad es que estuvo ese tema, está difícil actualmente, y él habló, precisamente, a lo mejor fueron términos muy duros de eso, de poner un muro, hacer una zanja y todas esas cosas, pero yo lo veo más como una forma de regular, de hacer una regulación de esto de la inmigración, que más que impedirla. Los cambios que él, más que cambios, él pretende una forma como conservar un poco lo que hay, mantenerlo un poco, regularlo, de manera de que no se produzca un cambio tan rotundo en el país, y que las cosas que vayan cambiando en la medida en que se puedan ir solucionando los temas. Yo, por ese lado, es por donde más me inclino. Me agradaría, si Santiago nos lo facilita desde Guayaquil, tenemos aquí, desde el Casal Catalá de Guayaquil, a Rodolfo Madariaga y Álvaro Rodríguez, ellos son chilenos, y como comentábamos al principio, han votado desde Ecuador en aquella segunda vuelta, y me agradaría escuchar su visión de esta elección y cómo creen que resultará. Buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. ¿Se escucha? Sí, sí. Un poco fuerte y grudo. Sí, muy buenas tardes. Mire, acá nosotros siempre preocupados porque un candidato de extrema derecha es muy preocupante, es extremadamente preocupante, estamos en periodos muy difíciles, y hay gente que niega las violaciones a los derechos humanos, y los que niegan las violaciones a los derechos humanos pueden volver a repetirse. Esas cosas son inaceptables, y creo que la verdad, el candidato de extrema derecha es horrible. Es muy horrible para nuestra sociedad, y que sea candidato a presidente, alguien que ama la dictadura, en una contienda democrática, me parece realmente paradójico. Gracias, el otro amigo chileno que tenemos por aquí. Buenas tardes. Yo quería apelar a la reflexión respecto de a qué origina esta suerte de empate, en principio, y que hay en la encuesta, y que dan siempre casi como una situación de empate a ambas candidaturas, que se habría reflejado en las elecciones al Senado últimamente. Yo creo que estamos viviendo, entre otras cosas, la deuda generada por la despolitización durante muchísimos años, donde lo responsable, tanto de los gobiernos de la concertación, ni hablar de la derecha, por supuesto, en general, los grupos de poder en Chile han tenido una sistemática práctica de despolitizar, de jibarizar el tejido social, y de alguna manera el desinterés por votar, por participar, la destrucción del tejido social, que no solamente de Chile, yo creo que es un fenómeno del resto de América Latina, está dando sus resultados justamente con esta situación paradojal, donde la polarización, yo creo que es bastante más artificial que la realidad y las necesidades que tienen los pueblos de América Latina en general. Si uno le hiciera una encuesta de consulta a las grandes poblaciones, digamos, de nuestros países, estoy seguro que muy pocos votarían por la no inclusión, por la antimigración, por la exclusión de las minorías sexuales, por la etcétera, 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 por todos los no, más bien la tendencia de América Latina, y así espero que sea, es, y ahí la importancia de la batalla en Chile, es una verdadera batalla lo que se está liberando en términos geopolíticos, significa en este caso que el triunfo de un gobierno conservador estaría retrasando un flujo, un devenir que ya tiene América Latina, que lo estamos viendo en las próximas elecciones en Colombia, con un Petro, la probable triunfo también en Brasil por parte de Lula, etcétera. Definitivamente creo que la tendencia más bien es a democratizar el proceso en América Latina, con gobiernos progresistas, y no retroceder nuevamente. Muchas gracias a los dos por esta visión que nos ayuda a entender un poco dónde estamos situados y qué pasará. Me agradaría, antes de abrir el debate, a otras personas que están participando en esta sesión de Zoom, que estamos retransmitiendo por Radio América Barcelona y por Internet, Radio y TV del Casal Catalán de Guayaquil, es que el Héctor y el Oscar nos ayudaran a imaginar qué pasará esta noche, porque hemos leído, hemos oído declaraciones preocupantes en el sentido de que si el candidato Cast pierde por poco margen, por ahí no reconocería la victoria de su oponente y obligaría a un escenario de profunda incertidumbre, ¿no? Oscar, comenzamos por ti esta vez, si te parece. ¿Lo ves viable o lo ves...? A ver, no me parece, si existe... Esto es una segunda vuelta, o sea, aquí el que salga más votos es el que sale elegido, o sea, y me parece que eso hay que respetarlo. O sea, no estaría de acuerdo si nos hiciera así. O sea, creo que eso es. Pero claro, es una posibilidad cierta, y lo hemos visto en otras elecciones, no en Chile, sino incluso en Europa, en el que los resultados son por un margen tan estrecho que comienzan a impugnar determinadas mesas o revisar acta por acta para ver si pueden rascar un voto de aquí y un voto de allá y dar vuelta una elección que a veces va de un puñado de votos. Héctor, ¿tú te imaginas una situación de este tipo o crees que no, que simplemente habrá una diferencia entre uno y otro y los dos aceptarán el resultado? Bueno, desde luego las elecciones o el resultado de esta noche va a ser muy ajustado y bueno, no sé finalmente qué ocurrirá y qué hará Kass, pero ya ha tirado el globo sonda, por así decirlo. Ojo, que quizá no lo reconozco y es preocupante. Eso ya lo vimos, por ejemplo, en Perú, donde Keiko se negó a reconocer los resultados durante días, candidata a la extrema derecha también, y puede que lo haga. Ahora, yo creo que el CERVEL, el Servicio Electoral de Chile, goza con un prestigio muy importante en la ciudadanía en Chile y creo que tiene poco recorrido, pero sí puede generar un mensaje a su militancia hoy, a los sectores más de extrema derecha. Es decir, pase lo que pase, nosotros vamos a mantenernos y vamos a seguir, digamos, condicionando aunque gane Boric. Y eso sí me preocupa, porque los sectores de extrema derecha en Chile no son poca broma, no son, digamos, cuatro muchachos con la cabeza rapaz. No, no, no. Sectores de Chile de extrema derecha armados directamente. Y eso lo vimos durante las protestas, cómo sectores o grupos de extrema derecha dispararon a manifestantes, cómo en las marchas del rechazo agredieron a periodistas. Y por lo tanto eso es muy peligroso, el mensaje que ha enviado Kast. ¿Qué puede ocurrir? Yo creo que está muy, muy, muy incierto. Desde luego sí comparto con Óscar que independientemente de quién gane, va a tener un parlamento, va a tener una convención constitucional que se está sesionando y va a requerir mucho diálogo. Yo creo que Kast, mi opinión personal, creo que Kast sería mucho peor. No solo porque sería un gran retroceso, es decir, una persona que plantea que si Pinochet estuviera vivo votaría por mí, con todo lo que ha costado en Chile, el proceso de verdad, justicia y reparación y no repetición, pero que también además generaría grandes contradicciones en los propios poderes del Estado. Es decir, tendrías una convención constitucional y gana un candidato que fue el único que hizo campaña por el rechazo. Hizo rechazo a la nueva Constitución. Entonces, creo que a pesar que normalmente se dice que la izquierda no es la que trae el desorden y el caos, creo que precisamente en este caso es todo lo contrario. Creo que la izquierda en este caso puede traer cierto cauce, que es lo que señalaban los amigos de Chile y de Ecuador, cierto cauce de esas demandas que hoy el pueblo de Chile plantea abiertamente. Quiere más justicia social, quiere más derechos, quiere hablar de descentralización, quiere hablar de derechos para las minerías LGTBI, quiere hablar de derechos de los pueblos originarios y Chile, que plantea eso, creo que CAST evidentemente no significa eso, que es un voto mucho más de miedo, mucho más de inestabilidad para el país y bueno, veremos qué ocurre, pero desde luego vienen años complejos para el país, pero yo creo y espero que Chile sabrá resolverlos democráticamente y en un avance en las expectativas del pueblo chileno, que yo creo que hoy son muy altas. Gracias Héctor. Ahora me gustaría escuchar la opinión de lo que está pasando en Chile, Patrick Bedell, que está participando con nosotros en esta emisión, desde la Cataluña Nord. ¿PATRIC? Sí, buenas tardes, buenas tardes. Entonces, ¿entendrán que se le habla en castellano? ¿Achor? Sí. Sí, muy buenas tardes. Yo soy Patrick, nacido en Maseya, viviendo ahora en Cataluña del Norte. Me envío un miembro de otras cosas de Esquerra Republicana de Cataluña y seguido activo de lo que pasa en América Latina. Me gustaría que Héctor, Oscar y los compañeros que están en Guayaquil hicieron comentarios sobre los tres puntos que voy a plantear. El primero, que pese a la segunda vuelta presidencial entre Boric y Haast, en las elecciones parlamentarias se produjo una resistencia bastante fuerte de los, digamos, pactos o coaliciones tradicionales. Por un lado, el nuevo pacto social, que se levantó bastante fuerte. Y también, por otro lado, Chile y Podemos más. Antes Chile y Vamos y antes la Alianza. ¿Cómo explica esa resistencia de las fuerzas tradicionales al Parlamento? Y en segundo punto, se habla de José Antonio Castro, pero en la coalición de Chile y Vamos hay dos partidos, la Renovación Nacional y la UDI, que tienen en su seno, respectivamente, sectores abiertamente chilipino-chitista. Y también los dos otros partidos más moderados, es decir, Evolución Política y el Partido Nacionalista Independiente Demócrata, supuestamente más moderados, liberales, también apoyaron casi igual que el partido de la gente extranjero, París. Extranjero porque pese a ser chileno, y su campaña desde Estados Unidos. ¿Cómo lo valoran eso? También tercer punto, me gustaría que mi ejército sí vea una posibilidad para que la nueva Constitución permítese, digamos, un régimen para Chile más parametario o más, digamos, colectivo y que se alejase de la tradición, digamos, más presidencialista, más personalista que hay, desgraciadamente en América Latina, y que impone, digamos, una alternancia binaria entre los cantones, los lados políticos, y que impide, de cierto modo, como hay en Europa, en Alemania, España, Portugal, digamos, una configuración, digamos, más plural y con más matices. Lo bien posible es esa evolución en marco del proceso constituyente. Gracias, Cristian. ¿Quién recoge el guante del Patrick? Oscar, ¿quieres comentar tú primero estos análisis, estos análisis que ha hecho el Patrick? Bueno, no le escuchaba muy bien, ¿eh? No, pero... Bueno, pues, voy a hacer un resumen. Puedo hacer un resumen muy breve. El primer punto es que, pese a la segunda vuelta entre Boric y Castro, en las elecciones parlamentarias hubo una resistencia bastante fuerte de los bloques tradicionales o un lado nuevo pacto social, a la antigua concertación, y, por otro lado, llevamos la antigua alianza. Segundo punto, pese a presentarse moderados, el PRI, o Evolución Política, y París, se apoyaron acá, como lo ves vos, y como lo ves también Héctor, de esas fuerzas que se pretenden moderadas, centristas, liberales, que pese a eso, al final, acaban apoyando la extrema derecha. Y el tercer punto es, si hay posibilidad que el proceso constituyente conduzca a una nueva constitución más parlamentaria, un funcionamiento más colectivo, como se puede ver, por ejemplo, en Europa, y que se aleja de ese funcionamiento, digamos, más presidencialista, más individualista, como hay en general en América Latina. Bueno, a ver, eso está bastante, está bastante complicado eso, porque Chile es un país presidencialista, y en estos momentos la cosa está muy dividida entre los que quieren un parlamento más presencial que presidencial. Está muy, la cosa muy dividida ahí. es lo que quieren en resumidas cuentas con la nueva constitución, es quitarle un poco el poder a las atribuciones al presidente para pasárselas al parlamento. También se habló de un parlamento unicameral, pero la verdad es que no sé hasta qué punto eso va a ser posible. Lo veo bastante difícil, digamos, porque no, como está constituido actualmente, digamos, una cámara controla la otra. Entonces, ahí está un poco la dificultad que toda esta gente no lo ve como difícil. Ahora, con respecto a lo que él decía de Parisi, bueno, Parisi fue una sorpresa para todo el mundo, una persona que no vino al país, hizo la campaña desde el extranjero, tiene estos problemas de las, ¿cómo se llama?, de las pensiones alimenticias impagas, pero Parisi siempre fue fue una persona de, yo lo calificaría de centro-derecha, o sea, más que de, más de que de, de, de la izquierda lo calificaría como una persona de centro-derecha y es por eso que pienso que el apoyo que en este momento él le pasó acá hace por lo mismo. Y también respecto al PRI y a Evópolis que son supuestamente la pota más modelada y liberal de la coalición de derecha de Cochillibamos y que al final se entregaron de igual manera a CAST cuando se habrían podido ir hacia la abstención, no, optaron por la extrema derecha, optaron por CAST. Sí, al final optaron por, sí, efectivamente al final ellos, toda esta gente optó por CAST. Héctor, un poco lo que nos planteaba el Patrick viene en la línea de lo que tú comentabas al principio de esta demanda de salir del centralismo, el sistema unitario que que tradicionalmente ha tenido Chile a nivel político, ¿tú crees que podemos esperar grandes cambios como planteaba Patrick? Bueno, yo creo quizá, o al menos es un debate, es uno de los debates de la constituyente respecto a un sistema presidencialista o parlamentario, yo creo que Chile está muy dado a un sistema presidencialista, creo que es difícil cambiar eso, sí que es cierto que se le van a establecer algunos límites, yo creo que eso seguro van a haber algunos límites al presidencialismo bueno, muy marcado en Chile, lo que yo creo que van a aparecer sobre todo otras figuras, ya no va a ser la única figura el presidente como hasta ahora, sino que por ejemplo los gobernadores regionales van a tener más peso, hasta hace un año los gobernadores regionales, lo que se dirían en España las comunidades autónomas, lo nombraba el presidente y ahora son electos, entonces aparecen otras figuras públicas o por ejemplo el peso de los que puedan tener los alcaldes, hasta hace poquito también era un cargo de representación muy minoritario y hoy hay ciertos alcaldes que tienen peso, la comuna de Santiago o la de Recoleta o las Condes, comunas o municipios, ayuntamientos que tienen más peso, pero yo veo muy difícil que se cambie el sistema presidencialista en Chile, con algunos límites puede ser, pero lo veo difícil y respecto a las otras preguntas, son muy interesantes y por eso quiero hacer una mención, en la UDI y en ERN y Evópolis y demás finalmente se han casado con Cas, incluso los sectores que aparecían más moderados como Evópolis o la derecha liberal y yo lo planteo comparado con España, creo que ni en España ni en Chile existe derecha liberal, no existen, quizá en otros países sí, pero en España tampoco existe, hay un partido naranja cuyo quiero, no quiero hacer referencia, que dice que son liberales y moderados y que querían hacer el centro derecha europeo y tal, pero si uno es catalán sabe perfectamente cómo es ese partido naranja, por lo tanto tampoco hay que hacerse muchas expectativas de ellos, es decir, si Ciudadanos tuviera que votar entre, por llevarlo a las elecciones no sé, españolas, estatales, entre Pablo Iglesias o Abascal, votaría Abascal, eso lo tenemos claros todos, ¿no verdad? O sea, esto es así, o anularía voto, pero nunca votaría por un candidato demócrata, ¿no? Por lo tanto, Demópolis se plantean esos términos, ¿no? Quiso despegarse un poco de esa herencia pinochetista, vistiéndose de otra forma, hablando en otro lenguaje, aprobando o aceptando ciertas cosas valóricas, como podía ser el matrimonio homosexual, pero la UDI y RN pueden maquillarse mucho, el PP puede maquillarse mucho, pero es lo que es, no nos engañemos, es una opción legítima, yo ni entro ni la cuestiono, pero es lo que es, Vox sale del PP, CAST sale de la UDI, esto es así, entonces no hay derecha liberal en Chile y en España tampoco, ¿no? Y respecto a la última, o la primera que planteabas realmente, ¿por qué resisten las coaliciones? En el modelo chileno electoral, tenemos que pensar que las circunscripciones electorales, a diferencia de lo que puede ser Cataluña o el conjunto del Estado, que son provincias, allí son prácticamente del tamaño de una comarca, son cuatro o cinco municipios, y por lo tanto, el voto no es tan, digamos, tan al partido, porque además son listas abiertas y desbloqueadas, tú votas a una persona dentro de una coalición, entonces, los vínculos que se hacen con el candidato no es quizá tan ideológico, sino más por la persona, es decir, hay gente que puede votar a Gabriel Boric, o a Gabriel Boric, por poner un ejemplo, y votar a alguien no de la derecha, no de la extrema derecha, pero sí votar a en su distrito, decir, ah, pues mira, voto a un demócrata cristiano, porque este yo lo conozco y lo ha hecho muy bien por el distrito, ¿no? Entonces, ahí, en ese, digamos, vínculo más personal, más territorial, a ser circunstanciales muy pequeñas, es el que acaba marcando la tendencia en el voto, ¿no? Y por eso también los partidos resisten, salvo quizá una salvedad, y es que la concertación por la democracia hoy agrupado en este nuevo pacto social queda como tercera opción, a pro dignidad hoy es la segunda opción, y en la convención constitucional si tuvieran un rapapolvo histórico, o sea, la concertación por la democracia prácticamente desaparece, la democracia cristiana que es uno de los grandes partidos históricos tiene un convencional constituyente, uno, que es su presidente, y ya está, y la derecha quedó muy minorizada también, aunque fue en coalición con cast, entonces creo que hay evidentemente un desponde de los partidos más tradicionales. Santiago Barreiro desde Radio TV del Casal Catalán de Guayaquil tiene la mano levantada para preguntar, adelante. muchas gracias Germán y Héctor y Oscar a Patrick también y a David y a Álvaro y Rodrigo que están acompañándonos abajo. Acá en Guayaquil y en general en el Ecuador el transportista es prácticamente un hombre de derecha, es un empresario pequeño, pero es un empresario, tiene una mentalidad muy de derecha. Estoy compartiendo la pantalla en que comentaban que hace mucho rato está el transporte público no funcionando. En Chile entiendo que de paso son realmente empresas privadas que manejan el metro, que manejan el transporte público en general. es posible que este boicot que percibo haga daño a Boric. Por ahí Oscar que está en Santiago nos puede comentar algo del tema este del transporte que está pasando. a ver cuando experiencia personal cuando yo fui a votar no había ningún yo no había al menos ningún problema en transporte y por un motivo de que no alcancé a cambiar mi lugar de votación porque me cambié de domicilio tuve que andar bastante y no tuve ningún problema así pero ahora último en el edificio donde yo vivo sí he escuchado bastante comentario de que había habido problemas de locomoción y de hecho no se ve mucha pero yo creo que si eso lo usaron como una estrategia yo creo que la estrategia le puede afectar a ambos o sea te puedes como se dice aquí en Chile te puede salir el tiro por la culata porque le estás restando a uno y a otro pero una opinión en ese aspecto yo diría que la cantidad el voto el voto por Boric es un voto más popular es un voto de muchachos que no tienen su propio vehículo y el voto por derecha aunque no todo estoy de acuerdo contigo que no es no es una línea recta sino que también hay gente que no tiene vehículo propio pero en general hay gente con mejores recursos mejor capacidad probablemente tienen su propio vehículo me da la impresión pero pero quizás Héctor nos pueda dar otra luz por ahí sí yo no me atrevería a decir que es una confabulación para creo que es una o es apresurado decir eso y al final caer un poco también en meter ruido en un proceso electoral que aún está en curso yo creo que es complejo llegar a esa conclusión bueno es muy de redes sociales boicote el gobierno poniendo un poco como dicen en Chile la pelota en el piso pero sí que es verdad que esto afecta a los sectores populares que precisamente es donde Boric tiene los mejores resultados y desincentiva el voto que no es algo nuevo que en noviembre ya ocurrió ya hubieron problemas con el transporte público hubo filas para votar de hasta tres horas y por lo tanto en un país donde además la votación es muy baja en las elecciones de noviembre no llegamos ni al 50% del voto en esta es posible que lleguemos pero tampoco va a ser espectacular en el plebiscito llegamos al 50% y rascando entonces bueno se desincentiva mucho el voto además siempre hay problemas con las inscripciones la gente no es como en Cataluña por ejemplo que votas en el colegio electoral cerca de tu casa por el padrón no no aquí hay gente que tiene que desplazarse una hora y media para ir a votar o incluso gente que tiene el centro de votación en otra región es un problema bastante recurrente no es de ahora y por lo tanto yo no me atrevo a decir que sea un digamos una confabulación del gobierno sí quizá la respuesta porque se ha interpelado por parte del servicio electoral a la ministra para que garantizara mayor transporte público y lo que han dicho es que es falso que es mentira cuando la sensación de la gente es que hay problemas y ahí quiero destacar una iniciativa que ahora está corriendo por redes sociales y es personas que están ofreciendo su propio auto su propio coche para ir a buscar a gente para poder garantizar ese derecho a voto desde luego esto no es competencia de las personas pero me parece interesante también rescatar esa iniciativa y de esas ganas de cambio porque tiendo a pensar que la gente que está en el coche o en el auto es precisamente aquella que quiere un cambio profundo en Chile pero bueno yo creo que va a tener un impacto en la votación porque básicamente desincentiva el voto si yo estoy en mi casa y veo que tengo que hacer a lo mejor dos horas de trayecto más tanto por ciento en el local de votación para poder ejercer el derecho más luego dos horas de nuevo de vuelta y no sé si voy a tener micro no sé si voy a tener autobús para volver pues digo mira sabes qué mejor me quedo en mi casa y ya está entonces bueno tiene un problema con la participación en Chile eso es evidente Sí hoy hace un rato veía por la televisión transportistas de transporte escolar con pequeños minibuses y combis que estaban transportando gratuitamente a la gente a los lugares de votación y me apareció una muestra de solidaridad magnífica se ha hablado mucho este último tiempo sobre la posibilidad o no de reimplantar el voto obligatorio en Chile ¿cómo lo veis? ¿lo veis posible? ¿necesario? ¿o cómo lo veis? Oscar mi opinión personal es que yo creo que es necesario porque la escala de ausencia de votación como decía Héctor del 50% entonces no refleja cualquier elección que se haga quien gane no está reflejado o sea no es la realidad uno no sabe si es la realidad así es pues si tú tienes si tú tienes no sé un 60 pongamos un 60% ya te dice algo pero un 50 ahora es un 50% que no sabemos entonces yo creo que en realidad si bien Chile ha avanzado en general a pesar de todos los problemas que tiene en muchas cosas es un poco inmaduro en eso o sea la como que no tenemos esa cultura cívica que que te dice yo aunque no sea obligatorio voy a ir a votar porque el país lo necesita no ah no es obligatorio mejor me quedo en la casa viendo una película por el Netflix o sea esa es lo que pasa aquí digamos o no o no son capaces de decir bueno tenemos estos candidatos a lo mejor no son los de los de mi los que más me agradan pero pero pucha tengo que elegir uno digamos tengo que este o por último si anulan el voto el voto nulo también dice algo también está expresando una no sé un rencor o un desacuerdo con algo así que yo pienso que debería Chile debería devolver al voto obligatorio hasta que hasta que no se produzca como digo esta madurez cívica que se necesita además déjame agregar que a todos los elementos que Héctor y tú mencionaban que desincentivan el voto agreguemos que Chile está entrando de pleno en el verano y sobre todo de la mitad para arriba había temperaturas de 35 36 o 37 grados eso también claro si hace este calor y tú tienes que desplazarte una hora y media al lugar de votación por ahí te quedas en casa y te comes un helado exacto Héctor tú eres partidario o no de reinstalar la obligatoriedad del voto bueno como tú decías yo creo que bueno ya tuvieron Chile el voto obligatorio hasta hace bien poco lo retiró Bachelet si no me equivoco y los resultados no han sido los esperados yo creo que el debate va encaminado yo creo hacia restituir el voto obligatorio pero no desde mi punto de vista no es la panacea no va a resolver el tema de participación y yo creo que hay preguntas que quizá el voto obligatorio elimina ¿por qué un 50% de la población en Chile en un plebiscito como redactar una nueva constitución o no no vota ¿por qué ocurre eso? bueno porque hay problemas incluso en el mecanismo de votación lo decíamos una hora y media en pleno diciembre en agosto que hace un calor en Santiago o sin irte al norte ya en Santiago hace un calor terrible no sé cómo esté hoy pero yo recuerdo que hacía diciembre un calor bastante importante pues desincentiva el voto sí creo que hay un tema y que también es y eso ocurre también en Cataluña no hay que irse tan lejos que es las diferencias entre municipios o sea hay municipios como las condes donde vota un porcentaje mucho mayor una renta mucho más alta y municipios como pueden ser el bosque o la pintana o la cisterna donde votan pues el 30 el 35 y eso ocurre también en Santa Coloma en las últimas elecciones Santa Coloma perdón en Cataluña y en Santa Coloma quería decir en las últimas elecciones llegamos al 40% en Santa Coloma y en San Cugat por hacer digamos la polarización casi al 70% entonces porque hay 30 puntos de diferencia entre municipios eso el voto obligatorio quizá puede corregirlo también yo creo que aquí la participación electoral siempre hay que entenderla también como un contexto de renta y el voto obligatorio puede recoger eso sí pero bueno hay otros países donde es voto obligatorio y la gente tampoco va a votar entonces creo que no es no es tan sencillo pero creo que sí que podría ayudar en algunos elementos David ¿se me escucha que sí? sí, sí perfecto no con dos observadores de la realidad chilena como los que tenemos hoy acá y también evidentemente lo bien que lo deben conocer los chilenos en Ecuador uno pues tiene la tentación de plantear una pregunta muy simple hoy en día se habla en todo el mundo de las brechas de las polarizaciones de las sociedades en general y evidentemente aquí en América Latina también también en Cataluña hay alguien que articula algún discurso alrededor de eso sería muy discutible pero bueno en cualquier caso es un aspecto que se que está mucho en el debate y obviamente en América Latina también en Argentina aquí tenemos a Marse podríamos también hablar con Germain sobre este aspecto y podríamos decir mucho sobre ello uno tiene la sensación de que en Chile también se produce esta polarización no sé si allá se le llama brecha o no se le llama brecha después de estos 30 años de democracia bueno evidentemente durante todos estos meses tuvimos mucha oportunidad de interactuar con muchos ciudadanos chilenos de origen catalán otros que no y observas percibes ¿no? un poco estos dos ámbitos de la sociedad con opiniones diferentes muchas veces enfrentadas sobre lo que había hace un poco más de 30 años sobre lo que ha habido después y sobre cómo piensan unos y cómo piensan los otros no sé qué reflexión nos podrías hacer alrededor de esto porque evidentemente desde aunque estamos cerca pero es un aspecto que si no has estado sobre el terreno de una forma dilatada es difícil ¿no? tener una opinión formada gracias comentarios sobre esto Oscar Héctor bueno entonces o está escuchando bien ahora comienza tú Héctor ahora invertimos comienza tú y que siga Óscar bueno yo creo que el debate político en situaciones complejas como las que ha vivido Chile en los últimos años pandemia estallido bueno genera muchas pasiones que decir de Cataluña el debate político genera pasiones y eso no tiene por qué ser un problema yo creo que lo que podemos aprender de Chile salvando las distancias evidentemente es que hay formas de resolverlo y formas de no resolverlo y eso también lleva el dolor un poco a Cataluña o sea creo que el proceso constituyente con incerteza por supuesto salvando las distancias en términos de desigualdad y lo que significa pues ciertos derechos garantizados que en Chile no están el proceso constituyente ayuda ayuda al debate ayuda a canalizar ayuda a la negociación y al diálogo y creo que por ahí va la cosa ¿no? y si tenemos que aprender algo desde Cataluña sí esto salvando las distancias porque las problemáticas son muy diferentes bueno pues un proceso constituyente incentiva a eso al diálogo y eso creo que ayuda a resolver el problema porque si no taparlo y no lo metemos debajo de la alfombra y a ver qué pasa bueno pues se va haciendo un bulto un bulto un bulto y llegamos a situaciones que aún son más difíciles ¿no? por eso decía antes ¿no? creo que si gana Cast va a ser un poco poner la alfombra ¿no? pues ahora el proceso constituyente ya no va y pum fuera y ahora la desigualdad no importa porque ahora el tema es la seguridad que también es un elemento pero pum alfombra también bueno pues aumentar la bola que ya se iba generando hace muchos años ¿no? y respecto a Cataluña lo mismo o sea el conflicto actual no viene de ahora eso lo tenemos claro por tanto bueno ¿cómo se resuelven los problemas? pues ahí de Chile quizá podemos aprender mucho ¿no? bueno es como es lo que yo dije al principio el problema el problema que sucedió aquí y si bien tuvimos 30 años súper muy tranquilos digamos se descuidó una parte que una parte que en que ciertas familias que son muy poderosas acá en Chile que no son más de 10 o 12 prácticamente son se podría decir entre muy entre comillas que son los dueños del país y esta gente claro se empoderó mucho y en resuptuidad de cuentas lo que le dieron a la gente fue el rebalse y eso es lo que están y eso es lo que en este momento se quiere se quiere cambiar y es lógico que suceda la gente el que no tiene la posibilidad de hacerse digamos poderoso digamos por así decirlo tiene que tener posibilidades le tienen que dar la manera de poder acceder a una mejor vida educación salud vida en general digamos una mejor vida y esto es lo que y esto es lo que ha pasado y en este momento yo creo que si en la eventualidad que saliera elegido CAS yo creo que la nueva constitución claro podría sufrir a lo mejor un rechazo pero yo creo que más que un rechazo a lo mejor sería que tendrían que modificar ciertas cosas pero yo creo que la nueva constitución si va a ir va a ir sí o sí querías intervenir adelante sí y paréntesis tuve que recalentarme con la que tengo en la computadora sí básicamente para decir para continuar en lo que decía Héctor sobre el sistema electoral desde la introducción del sistema proporcional con las pequeñas oposiciones de tres a ocho diputados es de ahora que se hizo de tal manera para mantener una prepotencia digamos de las fuerzas tradicionales y más a eso funciona también en las elecciones regionales o municipales pero también hay encerrado renovado por mitad o sea que el fenómeno mayoritario se ve aún más pero también me gustaría añadir sobre lo que decía de la digamos convergencia entre la supuesta derecha liberal que al final no existe y pasa lo mismo también por ejemplo en la Argentina con Macri además de eso hay que recordar que en la Constituyente el frente que llevamos incluyó al partido republicano de José Antonio Castro o sea que salvo el partido con valor popular como se dice en otro partido de la Alianza de Castro salvo ese partido minoritario la derecha y la derecha hicieron un solo bloque en la Constituyente y creo que al final se puede explicar también ese apoyo de la supuesta moderación a José Antonio Castro y también para destacar que si la elección presidencial se hiciese bajo un sistema de colegio electoral como en Estados Unidos aunque en este caso en el de Chile como sistema proporcional no habría ninguna mayoría candidato presidencial y actualmente Boric lo perdería probablemente por el apoyo del último momento de Paris y casi cast sea que al final como lo lo ha dicho Héctor la derecha liberal moderada centrista es un mito es una una invención no existe derecha radical derecha conservadora y desde la derecha pero del centro no existe y si existe se llama democracia cristiana pero como dijo Héctor fue reducida a un rol bastante testimonial y esperando que Gabriel Boric pueda ganar así mi pregunta hay riesgo en Chile golpista como pasó en 73 se ve la posibilidad de un nuevo golpe de estado de una nueva operación con Boric no 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 yo creo que no yo creo que no hay posibilidades de una de un de un de un como se llama un movimiento militar de nuevo yo creo no tendría que tendría que ser tendría que hacer un desastre de gobierno ya tendría que ser una cosa muy caótica extremadamente caótica para que volviera a suceder una cosa así yo creo que esa hoja ya está da vuelta o sea lo que pasó en Bolivia con el golpe de Añez que un año después fracasó por el nuevo triunfo de más de más de de Luis Arce sirvió de ejemplo para decir que una cosa así no sirve de nada a ver Bolivia es un país no tengo nada en contra de Bolivia pero Bolivia es un país políticamente muy desordenado o sea ellos en su historia deben de tener unos 10 o 12 golpes de estado en su vida o sea tienen muchos es una cosa muy recurrente en ellos así que yo no me concentraría tanto en Bolivia digamos con respecto con lo que pasa acá en Chile o sea aquí en Chile yo eso lo veo muy difícil otro movimiento militar por añadir en una visión de golpe militar como en el 73 no o sea tanques aviones bombardeo la moneda no yo creo que hubo cuando estuvo la revuelta social salieron los militares mataron a más de 40 personas mutilaron a cientos y encarcelaron a un montón los militares vieron que no era rentable porque además no tiene el apoyo de Estados Unidos tampoco que aquí para explicar el 73 sin Estados Unidos no se entiende en esa visión de golpe militar setentero no pero tú Patrick lo señalabas muy bien Bolivia no es un golpe militar setentero pero fue un golpe y podemos ir antes a Brasil de la oligarquía latinoamericana se puede esperar siempre lo peor mi visión personal son muy tremendos o por el caso de Colombia ya ni hablar las matanzas y lo que significa digamos no los militares sino la derecha y la oligarquía colombiana o en general en América Latina entonces se puede esperar muchas cosas yo lo veo lejano porque si es cierto que Chile hoy tiene unas instituciones mucho más fuertes que lo que significan las del 73 los militares hoy están bastante apartados de la política y además Estados Unidos no va a contribuir a una nueva lógica de gobiernos títeres en América Latina entonces yo lo veo complicado ahora que la justicia va a hacer sus jugadas eso estoy seguro que ciertos grupos económicos van a hacer sus jugadas también estoy seguro en el caso que gane que gane Boric también estoy seguro pero un golpe estilo setentero yo lo veo muy lejos de la actualidad hoy entramos en los nueve minutos finales de esta emisión especial que hemos hecho invitados por la delegación de la Generalitat con Osud con el Casa Cataluña de Guayaquil y Rap Radio y a mí me agradaría hacer como si esto fuera una la previa de una transmisión deportiva me gustaría acabar con un pronóstico del Héctor y del Oscar que se la jueguen ya sabemos que la cosa irá muy ajustada pero cada uno tendrá su su visión o su pronóstico personal me gustaría que lo compartieran con nosotros y que lo argumentaran brevemente yo creo que va a ganar Boric hay cambios que hay que hacer y si bien a Boric se le acusa de no manejar las cifras se le acusa de ser ignorante muchas cosas así no sé si ustedes lo han escuchado pero hay una cosa que a la gente le gusta mucho que ha sido directo en vocabulario de hablar fácil de entender siempre ha hablado de diálogo de conversar cosas que el otro no lo ha hecho tanto sino que ahora en la segunda vuelta lo comenzó a hacer para ganar para ganar votantes digamos pero él desde un principio dijo esto se conversa esto hay que hacerlo así esto hay que dialogarlo y eso es lo que a la gente más yo creo más le ha gustado esa es mi versión bueno es difícil yo creo que también creo y deseo realmente que gane Boric creo que va a tener cierta capacidad de movilizar a los sectores demócratas a los sectores antifascistas en un voto quizá no convencido hacia Boric pero decir bueno antes que gane la extrema derecha pues casi que mejor votamos por Boric pero bueno yo pensé que Bolsonaro nunca sería presidente en Brasil entonces mis proyecciones electorales nunca son muy buenas también pensé que Trump no ganaría o que bueno y esto va un poco así deseo por el bien de Chile realmente por el bien de Chile y de América Latina y de todos los que estamos vinculados de alguna u otra manera al país que la democracia prevalezca y no un retroceso como lo que significa Castro yo digo que gana Boric muy bien al David Pau de Vida no le pediré un pronóstico porque entiendo que en su por su función representativa de Cataluña en el cono Sud de América sería temerario de mi parte pero sí que le voy a pedir una reflexión una reflexión final de esta hora y media larga que hemos estado aquí compartiendo reflexiones opiniones y preguntas para entender un poco más el que pasará en Chile a partir de esta noche se me escucha ahora no, ante todo decir que ha sido ha superado las expectativas no porque las expectativas no fueran altas pero cuando tienes la oportunidad de escuchar a personas con este conocimiento pues obviamente es una gran oportunidad para entender muchos de los aspectos que en este caso afectan a una jornada como la de hoy y todo lo que pueda pasar en Chile a partir de ahora dicho esto yo observo como hablaba al principio muchos de estos escenarios en América Latina como una situación ilusionante creo que lo que estamos viviendo en Chile en los últimos tiempos con todas las decisiones que se han tomado también tuvo que tomar decisiones Piñeira en el sentido del proceso constituyente podemos criticarlo más o menos pero bueno el hecho es que el estallido social provocó y generó reacciones políticas que nos han llevado al punto en el que estamos hoy y esto no deja de ser interesante nosotros que tuvimos la oportunidad de conocer a Elisa Longcón antes de que fuera una de las 100 personas más influyentes según la revista Time en el 2021 y conocimos a Elisa cuando era una profesora de universidad en Santiago por tanto es realmente un proceso ilusionante un proceso que tiene que ver con lo que se está viviendo en la región que tiene que ver con la importancia que tiene la América Latina en la geopolítica mundial aunque a veces desde el hemisferio norte no se mire lo que se debería hacia aquí desde acá intentamos que esto cambie evidentemente desde el punto de vista de Cataluña pero creo que sinceramente América Latina tiene mucho que mostrar tiene mucho que enseñar tiene muchas lecciones que dar y el resto del mundo y especialmente el europeo o el catalán puede realmente bueno aprender de la experiencia de los procesos que se viven acá y Chile en concreto insisto generó y genera en estos últimos tiempos un movimiento una ilusión yo he podido evidentemente seguir los debates de estos últimos meses bueno evidentemente son dos posiciones enfrentadas pero es interesante ver pues que se genera esto la democracia es diálogo es debate y es un diálogo debate que se produce en el ámbito institucional pero también se produce en la calle y bueno todos sabemos lo que es la historia reciente en España hubieron 40 años de dictadura y en el fondo lo decía el Papa Francisco aún da sus tiene sus consecuencias y en Chile pues también y yo creo que en ese sentido el hecho de poder vivir estos momentos de que haya estas elecciones de que haya este punto de igualdad de no saber bien bien qué es lo que puede acabar pasando aunque pues bueno veremos si las predicciones de nuestros conferenciantes pues la cierta no nuestra lo veremos en unas horas pero sinceramente creo que estamos en un momento de ilusión un momento de que o sea para cualquier sociedad también lo hemos vivido en Cataluña no hay peor cosa que las cosas no evolucionen no avancen no haya un debate en la sociedad no haya una participación que no se dé el sentimiento de que la sociedad está interpelada para participar opinar y para hacer evolucionar el país la sociedad y evidentemente hacia mejor porque qué sentido tendría que esta evolución no fuera para crear establecer un mundo mejor como explicaba Óscar Casas en Pera hace un momento con su reflexión por tanto en este sentido pues bueno de verdad interesante mucho el debate y también interesante lo que estamos viviendo y lo que espero que podamos continuar viviendo de cara a los próximos meses y a ver si conseguimos que la sociedad catalana la del Principado no la que tenemos acá como Óscar o Marse o Santiago sino la sociedad catalana que está en el Principat pues evidentemente pues empiece a mirar más para acá y estoy seguro que con perfiles como el de Héctor Pujols que ahora lo tenemos allá de nuevo desde hace algunos meses pues esto sin duda va a ser una ayuda para tener voces con conocimiento con una opinión y una reflexión muy consistente que pueden intervenir pueden ayudar a que haya cada vez un mayor conocimiento de la realidad de la región pues con esto gracias a los participantes y conferenciantes al Héctor al Óscar a la delegación del gobierno al CONOSUD y sobre todo a Casals en Charcha por haber producido y realizado este programa especial hoy Casals Catalán de Guayaquil Casals de Spices Catalans de Quito que han impulsado y hecho posible técnicamente y humanamente este programa especial seguiremos muy atentos a los resultados de aquí a pocas horas y les agradezco muchísimo el tiempo y el conocimiento que han volcado y han compartido con todos nosotros mucha suerte y mucha suerte para Chile Gracias por ver el video